Muy buenas, vamos a explorar esta enorme y antigua casa abandonada en mitad del bosque. Según la información que he encontrado, es de mediados del año 1700, o sea, alucinad con lo viejo que es. Aquí por lo visto vivieron bastantes generaciones de una familia que tenían algún tipo de concesión para aprovechar el agua del río, para producir energía y hacer funcionar un molino harinero que tenían en las plantas de abajo. Bueno, pues ya estamos aquí. Lo vamos a tener complicado, porque no he visto ninguna entrada así que sea factible, o sea que vamos a tener que hacer aquí un poco el salvaje. Tenemos que escalar, tenemos que pasar por el de esto, ya me lo estoy viendo. Voy a salir más magullado que todo, pero bueno, vamos a probar a ver a ver de aquí que sale. Bueno, ya hemos logrado entrar, ya habéis visto que la entrada no es facilita, pero para nada. Vamos a ver qué tal y a ver qué nos encontramos. He entrado por aquí, por una de las cocinas, y ya se puede ver que esto es súper, súper, súper antiguo. Buah, mirad, qué pedazo de chimenea también antiguo. Fuá. Esto tiene una historia increíble. Mirad, aquí queda uno de los tenedores antiguos. Y fijaros, eh, aquí estaba parte de toda la cocina esta de cocinar. Aquí con la pica y todo. Y mirad cómo está todo. Buah. Es tremendo. Los altos que son los techos, que por lo menos medirán unos 3 metros y medio, casi 4 o algo así. O sea, una locura. Característico de casa súper vieja, que hacían los techos súper altos, para mejorar la climatología, para que se conservase mejor el fresco, el calor y eso. Y aparte le daba, bueno, le gustaba estéticamente cómo era. Mirad qué pedazo de armarios aquí, de vitrinas. Buah. Increíble. Buah. Fijaros, esta es la entrada principal, que ya ha sido tapiada. Los productos también súper antiguos de limpieza. Ah, no, es una gaseosa esto. Qué antigua, eh. La gaseosa chap. Nunca la había escuchado, esta marca. Buah. Mirad qué formato tan antiguo, eh. A saber de años que tendrá esto. Vale. Salgamos de la cocina. Fijaros que estas puertas son más pequeñitas. Y mirad, esto era como una especie de perchero o algo así. Mirad toda la de clavos que tiene. Y vamos a ver qué podría ser esta habitación. Yo creo que podría ser la alacena de la cocina. Veis que hay como una especie de vitrinas aquí y que faltan y eso. Pues lo más posible es que sea de eso. Y fijaros que hay un antiguo, antiguo nido de pájaros ahí. Muy antiguo. Y bueno, aquí aprovechaban el hueco de la escalera como podían. Como he dicho antes, esto es la entrada principal. Esto tiene una antigüedad tremenda, eh. Ya se puede ver por la estructura, por el tipo de puertas. Estas puertas son originales de la época. Fuah. La daño es que tiene que tener esto, eh. Fijaros aquí los cerámicos, lo antiguo que son. Buah. Esto es el salón principal, el de aquí, que ahora iremos. Y vamos a ver esto qué es. Buah. Esto es como una especie de salita también. A ver. Que nos abramos paso. Con cuidado porque los suelos también están de aquella manera. Y fijaros, esto es una ventilación. Ventilatina, no sé qué. O aire acondicionado, o el de los primitivos, de los antiguos. Ni idea. Fijaros también qué jaura de pájaro. Redonda, muy antigua. Guau. Y mirad lo mismo. Techos altísimos. Y súper, súper rústicos. Y mirad qué vitrinas. Qué vitrinas más guapas, eh. La verdad que el cristal se conserva todavía. Eso quiere decir que nadie me ha ido a mucha gente a cargárselo ni nada. Mirad que aún conserva su llave y todo. A ver. Ah, pero no sale, está incrustado. Fijaros aquí los envases de leche estos. Tienen que ser antiguísimos también, eh. Fua. Hay muchos envases aquí. Mirad aquí los muebles. Mirad aquí esto de la leche. Fijaros lo que pone. No llego allí. Leche paido. Paido no sé qué. Fijaros esta leche. Tiene que ser súper antigua. Guau. Un insecticida antiguísimo. Vale, y esto era uno de los baños. Fijaros que está fatal, eh. Aquí hay que ir con un ojo tremendo. Mirad cómo está la estructura. Se ha caído todo. Fua. Hay que andar con pies de plomo aquí. Mirad, eh. Las picas están súper mal. Así que vamos con cuidado. Buah, mirad cómo están las plantas de arriba. Inexistentes del todo. Buah. Qué mal esto. Y mirad. Aquí hay que andar con mucho ojo. Mirad cómo está esta habitación. Aquí, fuá. En el aire, literalmente. Mirad, eh. Está destrozado todo. Vale, vamos a ir con cuidado. Está todo súper mal. Buah. Mirad qué destrozado está. Pero es súper antiguo. La verdad es que es un lugar muy histórico. Allí abajo tenía una muela de molino. De las antiguas, eh. Para hacer... Para moler el trigo. Buah. Y ahora aquí la puerta. Es que es impresionante. Esto le queda... Bueno. Le queda dos días, como quien dice. Fijaros aquí los bidones antiguos. Esto de qué es. A ver. Pinturas pro color. Buah. Es el antiguísimo. Los botes de lejía. Buah. De colección, eh. Aquí se ve que la lejía la utilizaban mucho. El agua destilada. Y todo eso. Y mirad los somieres antiguos aquí. Bueno, ya hemos visto muchos de estos. Los somieres súper antiguos de estos de red. Mirad cómo está todo esto. Buah. El piso de arriba... Totalmente impracticable, por lo visto. Lo intentaremos, pero creo que no va a ser posible. Mirad cómo está esta habitación. Buah. Está todo lo que se raja por abajo, eh. Bueno. Sigamos. Y mirad, esto es uno de los bancos de trabajo antiguo. Y mirad esto. Hola, ¿esto qué es? Esto es para los toneles de vino. Que se ponía aquí para... Mira, a ver, ¿veis? ¿Qué tiene para extraer? Creo que es para los toneles. O es una pipa o... O no sé qué es. O es para el vino. Para una especie de grifo. No tengo ni idea. También se parece a eso de los fumadores de crack. No lo sé. Pero bueno. Fijaros que aún quedan las sierras del banco de trabajo antiguo. O sea, esto por lo visto era el área de taller. Está todo machacadísimo, eh. Mirad, esto era... Lo de los transformadores y todo. Fua. Aquí la naturaleza se lo ha tragado todo. Mirad aquí más somieres. Hay un montón. Mirad las plantas de arriba. Fua. Se ve que le han hecho unos arreglos ahí con maderas. Pero no sé yo si se va a poder. Y fijaros aquí algunas botellas antiguas también. Y esto. Mirad qué caja de lubricante tan antiguo. Es una lata. Estas botellas son súper antiguas todas, eh. Estos son un poco los exteriores. Vamos a ver qué hay aquí con cuidado. Pero está súper, súper cascado esto. Mirad cómo se ha venido todo, eh. Todo abajo. Bueno, mirad esta sala. Esto se ve que era todo de... De reparaciones. Historias así. Mirad, eh. Buah. Aquí tenían una... Una chimenea. Para calentar todo lo que es el taller. Y fijad, eh. Todas las cerámicas aquí. Esto es una especie de pozo. Ah, hostia. Sí que hay cosillas, eh. La verdad. Discos de radial. Mirad dónde ha acabado la puerta. Fua. Aquí la garrafa antigua esta. Buah. A ver, no es que tenga cosas, pero por el mero hecho de saber que es tan antiguo y que ha habido tanta historia aquí, es increíble. Mirad aquí otro banco de trabajo. Aquí habría un calentador o un depósito de agua enorme. Y mirad los techos. Uf. Y esto de aquí, que es... Esto no tengo ni idea de para qué podría ser. No sé si es para guardar algo. Antiguamente. Me imagino que sí. Estoy escuchando que el río está en la otra banda. ¿Escucháis? Pues creo que está detrás. Y antiguamente se encauzaba por aquí para que hiciese funcionar toda la canalización que hay por aquí abajo. Vamos a intentar subir al segundo piso con mucho cuidado porque, fijaros cómo está todo. Vamos a ver qué encontramos. Guau. Mirad cómo están las escaleras, eh. Están inclinadas. No sé si se puede apreciar para el lago este. Uf. Fijaros este libro. Guau, mira. Guau, fijaros qué antiguo que es. Mirad, se lo están comiendo los peces de plata. ¿Veis? Esos son los peces de plata. Estoy simulando. Bueno. Mirad qué pasada. Y para la ver... Plano de las asociaciones carmelitanas. Fijaros el año. Burgos. 1943. Increíble. Fijaros el tipo de caligrafía aquí. Buah. Qué guapo, eh. Fijaros estas... Estas cosas tan antiguas aquí, comiéndose los bichos, todo. Qué mal, eh. Esto tiene mucha antigüedad, afuá. Lo están comiendo los bichos aquí. Vaya. Estos son como... Publicaciones religiosas que hacen... Bueno, a ver... Qué pasa por aquí. Guau. Mirad. Esta parte de aquí donde ellos vivían. Ya se puede ver que tiene más categoría, ¿veis? La tercera planta lo vamos a tener un poquito difícil. Fijaros. No hay nada de escadera. Se ha caído todo. Ahí está derrumbada toda. Qué pasada. Pero bueno, no creo que hubiese gran cosa. Porque os digo, en estos lugares... Las terceras plantas... Bueno, las más de arriba, las guardillas y eso... Se utilizan más que nada para guardar las palomas... Para secar los papeles que producían y todo eso. Así que tampoco va a haber gran cosa. Lo que sí que, bueno... Puede ser un poco interesante esta segunda planta. Porque es donde ellos vivían. En la primera planta es donde hemos visto los talleres y todo eso. Que hacían un poco de lo que es el trabajo, manufacturas y eso. Y aquí es donde vivían. La segunda planta siempre hacía la función del residencial. Así que, bueno... Vamos a ver. A ver qué tal. Bueno, vamos para allá. Fijaros. Esto es como la cola de un animal. Se ve que la colgaron ellos a modo de... Bueno, de adorno o algo así. Guau. Y mirad esto, eh. Qué curioso. Mirad todas las cajas estas. Que parecen típicas de la Segunda Guerra Mundial. ¡Fua! Pero incluso son más antiguas, eh. Mirad aquí en la cesta esta. Extrañísima. Parecen cajas de municiones de la guerra, tú. ¡Fua! Mirad esta cesta aquí. Y mirad las habitaciones. La verdad es que tenían bastante... Bastante... ¿Cómo decirlo? Categoría, eh. Porque fijaros aquí con la franja esta. Y con esto aquí, la verdad es que... Eran de pasta a esta gente. Mucho dinero. ¡Uh! El suelo ha hecho un ruido raro. Mejor no nos acercamos ahí. Guau. Fijaros que silla... Tan antigua, eh. Qué pasada. Mirad esta otra habitación. Esta se ve que era infantil. Porque hay unos cuantos... Bueno, están los restos de unas caricaturas ahí. Hay unos dibujos, a ver. No sé quiénes son. Hay que vivir en las criaturas, por lo visto. Y mirad. Esto es otra revista. Bueno, una tapa o algo así, yo no lo sé. Y lo he dicho, mirad cómo está esto. Va a subir arriba, guau. Imposible. A ver aquí. ¡Uh! Mirad cómo está esto. Esto sí que está destrozado, pero... Más no poder, eh. Aquí... No me lo voy a jugar. Porque... La verdad es que no peso poco. Y la estructura está fatal, fatal, eh. Mirad. Está todo que se hunde por su propio peso. Así que no es muy prudente. Bueno. ¿Dónde? Bueno, pues hasta aquí la exploración de hoy. No es que haya sido tampoco la exploración del siglo. Ni mucho menos. Pero bueno, estamos de paso. La verdad es que es un sitio que, bueno, ha tenido su historia. Ha tenido sus anécdotas y todo. Y bueno, pues aquí lo dejamos plasmado. Para que en un futuro, pues, se sepa. Porque a esto le quedan prácticamente dos días, como quien dice. Ya habéis visto que está todo derrumbadísimo. Que está a punto de caerse. Y esto el día de mañana, pues... Se acabará con todo. Pues bueno, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un me gusta. Que me ayuda bastante. Suscribiros si no lo estáis. Y como siempre, nos vemos aquí en las próximas aventuras. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!